Haciendo en una playa en Puerto Rico Hasta que no se la grite en el grito Para que el deseo se quede contigo Así tan parecido, suave, suavecito No vamos pegando un poquito Pero si piensa en mi boca Es tu eres favorito Así tan parecido, suave, suavecito No vamos pegando un poquito Haciendo un lugar más que tú Yo quiero estar querido Así tan parecido, suave, suave, suavecito No vamos pegando un poquito a poquito 3, 4, 3, 4 Así tan parecido, suave, 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 suave No vamos pegando un poquito a poquito 3, 4, 3, 4 Así tan parecido, suave, 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 suave No vamos pegando un poquito a poquito 3, 4, 3, 4 Pasito a pasito, chora, chora, chido Toma a monte alto, poquito a poquito 3, 4, 3 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2, 1 Puerto Rico! Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias!